Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un saludo fraterno para todos. Sigamos descubriendo la sabiduría de Dios en la valentía y perseverancia de los santos. Por ello, les invitamos a escuchar atentamente nuestra nueva historia en nuestro catálogo divino. Escuchemos, ¿qué santo le recuerda a la Iglesia Católica en esta fecha? Hoy, 17 de marzo, veneramos a... San José de Arimatea, discípulo del Señor. San Patricio de Irlanda, obispo. San Agrícola, obispo. San Juan Sarcander, presbítero y mártir. San Pablo de Chipre, monje y mártir. Santa Gertrudes de Niveles, abadesa. Beato Conrado de Montuño, eremita. Beato Juan Nepomuceno Segrí y moreno presbítero. Aprenderemos sobre la vida del fundador de la congregación religiosa de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, que en medio de grandes dificultades se santificó dando un noble ejemplo de perdón y obediencia a la Iglesia. Él es San Juan Nepomuceno Segrí y Moreno. Juan nació en Granada, España, en 1831, en el seno de una familia cristiana. Sus padres, Antonio Segrí y Josefa Moreno, le dieron una esmerada y cuidada educación con un gran testimonio cristiano, y desde niño sintió el gran anhelo de ser sacerdote. Fue un excelente estudiante y una gran persona. Era un joven inquieto, jovial, desprendido, generoso y disponible, pero sobre todo es responsable y muy humano. Llama la atención su dedicación al estudio y su empeño de prepararse bien para mejor estar al servicio de los demás. Se licenció y doctoró en tres carreras, teología, filosofía, derecho civil y eclesiástico. También se destacó por una intensa vida cristiana, dedicada a la oración y a la caridad para los pobres. Estudió en el seminario de San Dionisio de Granada, siendo ordenado sacerdote en la Catedral de Granada en 1855. Como sacerdote, estuvo en las parroquias de Huétor Santillán y de San Gabriel de Loja, en Granada. En ambas parroquias desarrolló su vocación a ejemplo del buen pastor. Su vida sacerdotal estuvo presidida por una profunda experiencia de Dios, un profundo amor a Jesucristo Redentor y a María, una vida intensa de oración, una pasión grande por el reino en sus pobres. Y un intenso amor a la iglesia, viviendo la comunión con ella, a pesar de la oscuridad de la fe y de los sufrimientos que le llegaron desde el seno de la misma iglesia. Fue un evangelizador infatigable. Le gustaba orar, reflexionar y escribir sus sermones. No decía lo que no oraba y proclamaba lo que estaba en el centro de su corazón. Inflamado por el amor de Dios, anunciaba lo que creía. Toda su vida fue eucaristía, celebración del amor de Dios en la entrega de su propia existencia. Y fue también reconciliación. Celebró el sacramento del perdón haciéndose perdón, especialmente para sus enemigos y para aquellos que le calumniaron. Ostentó cargos importantes, pero con humildad. Fue examinador sinodal en la diócesis de Granada, Jaén y Orihuela. Juez sinodal y secretario en oposiciones a curatos en la diócesis de Málaga. Canónico de la Catedral de Málaga y visitador de religiosas. Fue también formador de seminaristas, predicador de la reina Isabel II y capellán real. Tenía una gran sensibilidad ante los males que hacían sufrir a la gente y eso le hacía buscar maneras de aliviar los sufrimientos. Sobre todo los más pobres y desamparados. Vio mujeres marginadas, niños sin posibilidad de educación, jóvenes desorientados, ancianos abandonados, enfermos sin nadie que los atendiera. Entonces se dio cuenta que él solo no podía llegar a tantos y se sintió llamado a fundar una congregación religiosa para liberar a los seres humanos de sus esclavitudes. Se trataba de la congregación de las hermanas mercedarias de la caridad para que le ayudaran y continuaran la misión de practicar todas las obras de misericordia espirituales y corporales en la persona de los pobres. La funda bajo la protección e inspiración de María de la Merced, la peregrina humilde de la gratuidad de Dios en Málaga el 16 de marzo de 1878. Pedía a las religiosas que todo cuanto hicieran fueran bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios. El padre Segrí, inflamado en el amor de Dios, llegó a decir que la caridad es la única respuesta a todos los problemas sociales y que no concluirá mientras haya un solo dolor que curar. Juan Nepomuceno Segrí vivió de manera heroica la fe, la esperanza y la caridad, y todas aquellas virtudes humanas que dan elegancia a la caridad y la hacen entrañable en las relaciones, como humildad, afabilidad, dulzura, ternura, misericordia, bondad, mansedumbre, paciencia, generosidad, gratuidad y benevolencia. También se distinguió por su prudencia, por su fortaleza en el sufrimiento, por su transparencia en la búsqueda de la verdad y por el sentido de la justicia que tuvieron todos sus actos y decisiones. La congregación, en pocos años, se extendió por muchas diócesis españolas. El padre Segrí dedicó todo lo que tenía a esta fundación, su inteligencia, su trabajo, su saber, su esfuerzo y sus medios económicos. Le enseñaba a sus religiosas. Que tu lema sea siempre la fe, la religión, la dulzura, el olvido de sí mismo. Y anida en tu corazón virtud, en tu pecho el amor, en tus labios el perdón, en tu alma la misericordia y la paz. Y la congregación creció. En solo 10 años, la congregación atendía 50 establecimientos caritativos. Para esto, se había formado un personal de cientos de religiosas mercedarias. Por entonces, una religiosa que había ocupado cargos importantes en la congregación, cuyas monomanías hereditarias motivaron su salida, inventó una serie de calumnias contra el padre Segrí. Y las autoridades de la iglesia, hasta que esto se clarificara, prohibieron a las religiosas comunicarse con el fundador. Luego, esta exmercedaria llegó a la completa demencia y los médicos la internaron en un sanatorio mental. Se comprobó la falsedad de las calumnias, y las autoridades, después de clarificar todo muy bien, rehabilitaron al padre Segrí en sus funciones. Pero el tiempo había pasado. Ya cuatro años de ausencia, y a las dirigentes de la Casa General de la Congregación, orientadas por el obispo de su diócesis, no les interesaba la vuelta del padre Segrí, y le impidieron ocuparse de asuntos de la congregación. Después de estos hechos, los últimos diez años que vivió el padre Segrí, los vivió en total ausencia de la congregación, ocupados sólo de sus obligaciones sacerdotales en su casa de Málaga. Con gran dolor, pero lleno de virtudes, viviendo profundamente la caridad con los que le rodeaban, sin criticar de nadie y aceptando la voluntad de Dios, murió sólo, el 17 de marzo de 1905, orando ante un cuadro de la Virgen de la Merced, ubicado frente a su cama, ofreciendo su enfermedad y su soledad por el bien de la congregación. Dos décadas más tarde, sus hijas repararon su error. En el 2003, Juan Epomuceno Segrí fue batificado en Roma. De esta manera, la Iglesia reconoció públicamente la santidad de vida de este gran sacerdote y fundador, que supo dar sentido a su vida viviendo de verdad el Evangelio. Oremos pidiendo la intercesión de este santo ministro. Dios misericordioso y eterno, que has suscitado al Beato Juan Epomuceno Segrí, sacerdote, como ministro de tu caridad para ayudar a los hombres que sufren, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo, te amemos por encima de todas las cosas y ofrezcamos un testimonio de tu providencia a todos los pobres y abandonados. Amén. La prueba de la validad de las virtudes se realiza muchas veces en el crisol de un doloroso sufrimiento. No es lo mismo declarar que somos creyentes en medio de la abundancia, la buena salud o el prestigio social exitoso que cuando somos perseguidos, estando empobrecidos o el dolor de la enfermedad nos agobia. Sin embargo, una persona que se reconoce humildemente necesitada de la ayuda de Dios encuentra la fuerza para seguir adelante y decir, creo en ti, Señor, aunque los males me acechan porque tengo puesta mi esperanza en ti. El Padre Segrí decidió ser otro Cristo, abriendo su corazón al perdón y la aceptación de lo que no podía cambiar, la libertad de actuar y decidir de las demás personas. Por ello pudo vivir la paz de un corazón libre de rencor y Dios compensó su gran fidelidad. Esos son los discípulos que consuelan el corazón de Jesús. Beato Juan Nepomuceno Segrí y Moreno, ruega por nosotros.